Por fin, lo he creado, la cura definitiva para el ca- Enfermedad mala Buenos días señor, soy de la CIA, conferencia informática autista Por favor, déjeme tomar una foto de esto porque es histórico Ah claro, no hay problema Y así es como se pegó tres tiros y se lanzó un río Un caso rarísimo